Bienvenidos a Santorio del Guerrero. Ahora hablaremos sobre sistemas y metodología. Como sabéis, sobre todo si habéis ya buscado información por internet, hay una gran serie de métodos que sugieren para poder conseguir estabilidad. Lo vamos a discutir todos más o menos a fondo para que os podáis sacar una idea. Yo siempre que enseño este tipo de cosas me gusta que mantengáis, digamos, vuestro libre albedrío y que podáis desarrollar vuestros primeros sistemas. O pilón, que sobre todo cuando estamos hablando de un guerrero, debe de poder ser independiente y tiene que ser creativo como para poder seleccionar qué sirve y qué no sirve. Nunca apegarse a cosas que para sí puede ser inútil. Con esto también quiero decir que vamos a exponer muchos sistemas y no quiere decir que ningún sistema sea mejor o peor. Tenéis que ir viendo cuál es el sistema que mejor va a vosotros. ¿Por qué va a haber sistemas que funcionan más con unas personas y con otras? Realmente no es tanto el sistema sino la capacidad que tenemos nosotros de conectar con ese sistema y poder, digamos, inhibirnos, poder, digamos, desconectar para facilitar esta experiencia. No es tanto el cómo sino el resultado final. Esto sobre todo en magia lo vamos a ver. Que no es que este sistema sea útil sino de que tú puedas llegar a conseguir estados de conciencia acrecentados que luego te ayuden a producir este tipo de fenómenos. Eso tenerlo en cuenta tanto en viajes astrales como en cualquier cosa de mágicas o incluso ya en habilidades. Lo más importante es el estado en el que estés. También otro aspecto muy importante a la hora de hacer todo lo anterior porque quieras o no estoy a englobar todo el ámbito esotérico. Viene a ser no solo el estado que tengas sino también que puedas ver cuánta energía dispones en ese momento. La energía es nuestra moneda de cambio en este tipo de acciones por lo tanto tenemos que cuidarla. Hay muchas tendencias que se enfocan totalmente en recuperar la energía que vamos perdiendo durante toda nuestra vida. Así que tenéis que cuidarla, tenéis que desarrollar el sentido de poder controlar vuestra energía. Y eso realmente es lo que os va a dar las fuerzas para que podáis controlar todo este tipo de cosas. Tanto viajes astrales como cualquier tipo de acción mágica o como lo que hay llamar. El primero que voy a analizar son los mantras, en concreto el mantra faraón. Este es muy famoso, hay listas de reproducciones que los reproducen sin parar para que puedas entrar en eso. Tenéis que tener en cuenta que en este caso el mantra estamos repitiendo un patrón durante 20.000 veces o las veces que sea necesaria. Por lo tanto esa monotonía hace que en cierto modo el cerebro o eso deje de... como que desconecte y de paso a poder realizar otras cosas. Es como un pequeño estado de hipnosis si lo queréis llamar así. Cualquier sistema que sea digamos rítmico, que disponga de un ritmo así, que sea monótono y que veáis que os ayuda a entrar en estados acrecentados puede ser útil. No tiene por qué ser solo para viajes astrales, ya os he dicho que puede ser útil para cualquier tipo de acto esotérico que queréis llevar a cabo. Cuando hay un método muy generalizado y sobre todo cuando hay personas con muchas habilidades detrás de ellos, se puede crear una masa crítica que puede favorecer que ese método sea más útil. En mayor o menor grado estamos interconectados. Si por ejemplo en este patrón, ahora estamos con el ejemplo del mantra faraón, todas las personas que están conectadas a ello están enfocalizadas, que pueden llegar a conseguir este tipo de acción, habrá una tendencia a nivel de masa crítica de que esto pueda ser posible. ¿Quiere decir que el mantra faraón sea el que es de estabilidad? No. Viene a ser toda esa masa crítica que está detrás que le da esa capacidad de poder llegar a esos estados. Es la conciencia colectiva de todos la que le da potencia, la que financia digamos eso para que pueda seguir adelante. Ya os he comentado que en estas experiencias hay un nivel de vibración muy alto. Entonces muchas veces este tipo de mantras que son muy de vibrar ayudan en cierto grado a conectar con ese tipo de vibración que es la que nos va a ayudar posteriormente a poder salir al astral o a lo que queráis. En un momento de salir o despegar de las relaciones es una vibración realmente impresionante alrededor del cuerpo. Como este mantra no solo se centra digamos en el ritmo, sino también en crear una vibración digamos en el toras más o menos, no sé si me entendéis. Entonces puede digamos conectar con eso que se quiere llegar, con esa vibración exacta. O sea es como conectar con una vibración. También os digo de que si ya conocéis esa vibración o una vibración específica que os ha ayudado a salir anteriormente podéis simplemente visualizar esa vibración y digamos crearla mentalmente y ya digamos que vais a poder ir conectando sin necesidad de que tengáis que hacer ningún tipo de mantra. Levantarse y dar un salto. Este sobre todo lo he visto en los libros de Samael. Este método fue de los primeros que he probado. A corto plazo, medio plazo, incluso largo plazo no me dio ningún resultado. A muy largo plazo, si es verdad que en varias ocasiones he podido digamos conseguir este efecto con lo que dice ahí pero hay ciertos aspectos que quiero que tengáis en cuenta para que lo podáis hacer de forma eficiente. La primera cosa que tenéis que tener en cuenta es que si digamos os vais a dormir o estáis ahí en un proceso de meditación y tenéis una expectativa demasiado arraigada para conseguir el efecto deseado eso os va a encrear a este plano y no vais a poder conseguir poder salir del plano astral. Eso es lo primero y eso tenedlo en cuenta para todo. O sea, todo lo que sea obsesión, todo lo que sea también lo que impida entrar en un estado mental acrecentado va a ser lo que va a lastrar que podáis conseguir esto de manera citosa. Realmente cuando he podido utilizar este método de forma citosa fue cuando ya tenía mucha experiencia entonces ya os he comentado algo sobre el plano refucto creo que fue en el vídeo anterior y yo ya en ese aspecto ya había sentido la vibración muy grande o sea ya sabía que esa era la vibración de un viaje tomé un grado de conciencia, sabía que ya no estaba realmente en este plano sino que ya estaba metido en otro entonces esto de ponerse de pie y saltar pudo servir más que ponerse de pie y saltar esto fue levantarse y salir volando en mi caso personal en todas las veces que he usado este tipo de métodos pero recordar que al menos en mi caso cuando lo he conseguido no ha sido que ese método se haga en este plano ha sido realmente de que ya estaba en otro plano y simplemente era el primer paso para poder moverse y poder salir sea volando, salir a otros planos o lo que sea Vibración y conciencia de otros planos esa vibración muy alta suele ser algo muy impresionante da mucha impresión, es bastante espectacular pero es agradable vais a poder sentir vuestro cuerpo físico y vuestro cuerpo digamos astral lo podéis sentir totalmente ambos cuerpos podéis tener incluso control total de ambos pero cuando estamos en una proyección lo que vais a sentir por ejemplo en el cuerpo físico es que hay como una especie de vibración extrema o sea algo como que lo rodea pero es extremo la vibración o sea es como pero extremo y también tenéis digamos capacidad de maniobra con el cuerpo astral y podéis seguir con los otros mundos y simplemente es como que estáis en dos partes a la vez con esto quiero deciros que esa vibración es muy importante es muy importante de hecho también en casos de paradis y de sueños si sentís esa vibración y podéis sacarla adelante podéis llegar a tener éxito en este tipo de acción lo que voy a decir ahora vamos a ir mucho más rápido porque solo tenéis que recordar lo que he dicho anteriormente porque con eso yo creo que tenéis muchísima información ahora voy a limitar más a mencionar sobre los sistemas aunque ya deberéis saber cómo funciona cada uno y por qué funciona visualizarse y verse uno mismo en mi caso ya os he dicho de que no hay sistemas mejores ni peores sino que uno debe personalizarlos con uno mismo en mi caso no ha llegado a servir como tal o sea nunca me ha llegado a servir si es verdad que en algunas ocasiones al salir he visto parte de mi cuerpo o lo que se hacía pasar por mi cuerpo realmente mientras salía nunca nunca solo creo que un par de veces me he llegado despacialmente pero nunca ha llegado a mi cuerpo como tal y tenía digamos capacidad de moverme alrededor y tal pero ver mi cuerpo como tal en mi caso por lo menos no excepto ese par de veces que lo he dicho ya ha sido de parte parcial simplemente como que era consciente de que estaba ahí no lo he llegado a ver también porque cuando había salido en esas ocasiones ya estaba en dimensiones diferentes a la de mi cuerpo físico entonces tampoco en cierto modo si me estoy moviendo con el cuerpo de ese plano no existe el cuerpo físico por lo tanto tampoco tendría por qué ver un cuerpo físico si está en otro plano no sé si me entendéis siguiendo con este tema de verse uno mismo si es verdad ya digamos ya me he metido en un viaje no cuando salía si me he llegado a ver a mi mismo y digamos que la experiencia era como verse a uno mismo en otras dimensiones en otros estados en este caso mi inventora por ejemplo me ha comentado de que hay que tener cuidado con ese tipo de visiones porque puede como que no podía ser de buen presagio depende de como te veas cuidado con ese tipo de visiones si las llegáis a tener y sobre todo saberlas asimilar ah y por cierto en ese caso en ese caso cuando fue esa visión en este caso me usé un ente para ir a otras dimensiones y poder viajar en este caso fui a una dimensión paralela que me vi a mi mismo en otro plano consumo de brebajes plantas y drogas para poder realizar este tipo de acciones este tipo de acciones hay que estoy un poco nervioso ahora de hay que digamos entrar en un estado de conciencia elevado para poder digamos conectar con ese otro lado nuestro digamos que este tipo de sustancias como relaja nuestro cuerpo y todo eso entonces puede ser favorable para que podamos conseguir este tipo de resultados ahora bien tenéis que valorar si realmente consumiendo una sustancia que puede dañar vuestra salud en ciertos casos porque por ejemplo un té verde no creo que le haga daño a nadie pero es que realmente es un relajante muy simple entonces digamos que los que están hablando ya de drogas y cosas así fuertes estarían hablando ya de peyote y todo eso que es lo que habla Carlos Castaneda realmente el riesgo-beneficio puede que no justifique que se corra ese riesgo de la salud yo ya sabéis de por mi video de presentación yo soy entrenador personal entonces digamos que priorizo mucho la salud ante muchas cosas nunca las pondría para conseguir para conseguir algo así no merece no merece la pena porque imaginaos que que a saber qué sustancia os tomáis y si os quedáis una caída mala en este plano y os quedáis a saber con qué entonces mucho cuidado con mucho cuidado con eso y si funciona ya sabéis que es que al inhibir digamos nuestra conciencia en este plano pues es favorable para ir a otros lados también es verdad que hay sustancias sobre todo por ejemplo creo que son el mismo peyote creo que es un hongo o es un cactus o algo por el estilo que están muy asociadas con crear estado de conciencia elevados pero ya digamos de experiencias ya muy muy fuertes ahora para ello os voy a decir algo que dijo el doctor Cristian Salado digamos que no es lo mismo simplemente consumir una planta y esperar un efecto como si fuese una droga simple que digamos respetar lo que ello significa conectar con la esencia con la duración de este tipo de medio para no solo digamos usar ese efecto de fármaco o de lo que sea sino que conectar también con un efecto extra que tiene digamos relacionado con el otro plano es muy complejo de entender pero esta es otra manera de por qué estas sustancias tradicionalmente pueden funcionar de hecho muchas veces esas sustancias se las relaciona con que están relacionadas con otros entes y todo eso entonces eso tenerlo en cuenta aunque ya sabes mi postura es salud entre todo y realmente a no ser que hayáis analizado bien el riesgo beneficio y veáis que os sale rentable probarlo pues tener mucho cuidado y sobre todo que sean buenas manos tener mucho cuidado con eso que con la salud con la salud no se pueda mirarse las manos despertarse en otro sueño programarse lo de despertarse en otro sueño ya lo hemos hablado en el video anterior lo de mirarse en las manos es un método que comenta sobre todo Carlos Castaneda en su libro El arte de soñar y es un método que he de decir que si lo he podido realizar algunas cuantas veces de hecho alguna persona a la que yo le he enseñado estas cosas o se lo he comentado las primeras veces que lo pudo que lo que pudo lograrlo fue mirándose las manos en un sueño pero realmente ¿por qué funciona este método? ¿qué es lo que funciona? ¿será que mirarse las manos tiene algún efecto especial o algo? ya os he comentado antes de que a la hora de usar métodos sobre todo que son tradicionales la masa crítica puede jugar a favor de conseguirlo pero también hay otros aspectos en el lado de mirarse las manos o de que miréis lo que sea que es el aspecto de programación de hecho el aspecto de programación tan a la hora de usar el método de levantarse es bastante importante en ello ¿qué quiere decir la programación? si nosotros por ejemplo a lo largo del día estamos relacionando algo y lo hacemos repetidamente en el ensueño o en un sueño normal podemos llegar a hacer esa dimensión pero porque lo hemos repetido tantas veces si relacionamos eso con despertarse en un ensueño entonces produce el efecto de que pueda despertar por ejemplo estar en la vida normal y mirarse todo el día las manos y siempre que te miras las manos es una de bueno esto es para salir al astral y todo el rollo cuando estás en un viaje astral por ejemplo y te llevas a mirar las manos pues ya sabes que es un viaje entonces por lo tanto tomas conciencia y por lo tanto puedes hacer cosas digamos que te han liberado eso eres consciente y a volar si sabes volar también otro aspecto con las manos y esto sí que está relacionado con el doctor que está ensalado en sus métodos es que usar un método de mirarse las manos para digamos despertar la visión ese puede ser otra relación que puede estar relacionado con lo de mirarse las manos aunque lo de mirarse las manos puede servir puede servir cualquier cosa de hecho por ejemplo en el libro del arte de ensueñar Carlos Castaneda comenta que en uno de esos viajes un ente le recomendó de tener un anillo que lleva siempre en la mano y digamos que cuando lleva ese anillo le ayudaba a conectar con ese estado y entrar eso sería digamos programar un objeto que no solo no solo nos programa lo que es la mente de que si tienes eso y notas esa tensión digamos en este en este aspecto de ese anillo en el dedo y llegas a ser consciente de ello puedas despertar en otro plano sino de que tú también al igual que cuando hablamos de la masa crítica puedes llegar a crear digamos un espectro una programación en objetos que tú quieras no hay objetos mágicos ni no mágicos sino que sois vosotros los que animáis los objetos que queréis según queráis detalle a la hora de animar objetos esto ya estamos me estoy yendo un poco por las nubes y esto es un tema de que hablaremos sobre todo en el apartado de magia mi mentora me ha llamado la atención cuando porque yo animo muchos objetos y he tenido muchos resultados con ellos me dijo que no era bueno digamos ir dejando cachitos de energía tuyos porque puede haber fugas de energía de hecho me acaba de ir a la mente si habéis visto Harry Potter en las últimas películas buscan algo que son como los horrocrubs o algo así de que que Paul Demor había dividido su armón en varias partes y bueno puede estar relacionado también que he conseguido yo con objetos yo por ejemplo tenía una serie de objetos unos muñecos que yo tenía animados y que tuve bastantes resultados en el astral de hecho en muchas ocasiones al poner esos muñecos debajo de mi almohada como estaban programados me llegaron a servir para poder salir pero tenéis que tener en cuenta de que esa programación la hice yo con mi capacidad si tu por ejemplo inviertes energía que tienes ya os he dicho que la energía es el dinero de estas cosas es el dinero de estas cosas y tu inviertes esa energía en programar un objeto entonces ese objeto ya ha quedado impregnado y por lo tanto puede usar la programación que tu le has dado en este caso era me sirvió para salir luego otros muñecos que también había programado en este aspecto no me sirvieron para salir pero si me sirvieron para tener experiencias bastante fuertes en el sueño muy interesantes aprender muchas cosas entonces si queréis profundizar un poquito más podéis programar cosas sobre todo si son objetos que están relacionados con vosotros que sean muy importantes es más fácil programarlos porque ya de por sí están programados indirectamente entonces esos son los que os recomiendo a usar si queréis programar y animar objetos para poder salir o para cualquier tipo de acción mágica el emisim emisim que pone ahí un audio si recordáis el primer vídeo del que os hablé si recordáis el primer vídeo del que os hablé la vibración es muy importante entonces este sistema usa como unas escalas vibratorias en teoría es para sincronizar ambos hemisferios del cerebro y así conseguir cosas el emisim de hecho depende del tipo de emisim que sea no solo sirve para viajes astrales sino que sirve para otras cosas más también creo que también servía para aprender más cosas o así sería investigar mi experiencia mi experiencia con el emisim solo tuve una pero no llegué a tener ningún resultado con él el único resultado que hubo que una vibración fuerte me pegó un tirón pero ese tirón fue tan fuerte fue tan me asustó tanto que me despertó entonces se perdió el efecto pero seguramente si no me hubiese asustado hubiese salido en esa ocasión en cierto modo también es por mi personalidad porque igual estaba tan pendiente del audio que impedí digamos entrar en el estado que os he comentado anteriormente para poder realizar estas acciones sin embargo si conozco una persona que con el emisim tuvo su primera proyección astral pero solo la consiguió en una ocasión en su caso fue de se proyectó salió disparada digamos que atravesió todo el bloque de pisos que en el que vivía y tal fue tanto el impulso y el susto de cuando salió que directamente volvió volvió al cuerpo y se despertó esto es por lo que os digo de que la experiencia es vital porque porque da mucha impresión y se pueden perder estas oportunidades voy a continuar hablando sobre también sistemas con audio y cosas parecidas en una ocasión tuve una proyección escuchando por ejemplo la canción de Jirei de Pain creo que es de la serie de Naruto o así de lo que pasó fue de que estaba estaba escuchando esta canción porque es así como muy rítmica el ritmo monótono y la estaba escuchando sin parar mientras leía el foro de Kiria de hecho y posteriormente eso significó de que pude tener una proyección exitosa te quiero decir con audio lo que os llevo diciendo todo este tiempo es un ritmo marca una vibración muy elevada entonces quizás fue bastante útil para poder salir sin embargo en otras ocasiones no lo pude volver a lograr solo fue en esa ocasión quizás fue también por combinarlo con la lectura con el foro de Kiria o saber que estaba leyendo no me acuerdo he conseguido resultados interesantes escuchando también el requiem de Mozart pero no en viajes astrales esto ya sería más bien en magia ya sería más bien en ese me ayudó más bien en aumentar la visión en entrar en estados grandes y digamos que más bien pausar visión remota o cosas así eso para que lo probéis probéis saber qué conseguís vosotros si os interesa invocación invocación de entes oraciones ser atacado o darse cuenta de ser atacado como ya sabéis nosotros ahora mismo estamos enfocando las proyecciones astrales mediante un término pero es una práctica que quieras o no en todas las disciplinas mágicas o todas las disciplinas iniciáticas han tenido sus propios métodos para poder conseguir estos efectos digamos por ello también existen métodos de invocación para poder digamos usar entes externos para ayudarnos a conseguir estos efectos otro detalle también al igual que a la hora de animar objetos es que vosotros no tenéis por qué usar tampoco entes extraños sino de que podéis crear vuestros propios entes esto también es un apartado muy importante en el que voy a hablar sobre magia aunque tenerlo en cuenta ya que he comentado esto si creáis entes propios si hay una relación que pueda conectar con la masa crítica de otras personas podéis digamos en vez de crear un ente propio conectar con un ente que no es el que está creando sino que un ente ya creado y eso es peligroso en cierto modo porque esa programación que tú estás poniendo igual ya está digamos contaminada con programación de otras personas entonces pues eso es muy peligroso hay que tener mucho cuidado cuando jugamos con entes sean nuestros o no sean nuestros mucho cuidado con eso también al igual que con el caso de la animación estamos viviendo cachitos de energía estamos gastando mucha energía al crear los entes por lo tanto igual no es la mejor inversión a la hora de hacer esto o si se hace hay que recuperar energía de inmediato porque es la moneda de cambio ya lo sabéis los entes sobre todo cuando estamos en planos más profundos nos sirven para abrir portales y ir más allá de hecho prácticamente hay gente que dice que si no te impulsas en entes o ellos no te abren paso no puedes pasar a los sitios realmente interesantes que se puede llegar a estas platillas aunque ya sabéis esos sitios más profundos también son los más peligrosos y estamos hablando de interactuar con entes por lo tanto hay un grado de peligro más alto mucho cuidado hay que ser responsable aunque muchas veces cuando he conseguido estas cosas ha sido directamente inconsciente esto de que ya había cruzado todos los planos y cuando tomo conciencia ya estoy metido en el ajo y ya el follón es al volver porque hay que volver por el mundo intermedio como lo he comentado en uno de los últimos vídeos de la saga hay que frente a ciertos entes en muchas ocasiones da mucho eso de que hablar eso lo haré más adelante que en otro vídeo el tema de oración si os gusta el rollo de oración y eso porque soy de una religión o lo que sea y que hay que ir pedir ayuda digamos a vuestros guardianes y todo eso a mí personalmente eso de oración y suplicar y eso no me gusta como guerrero y también como persona así emprendedora de mucha iniciativa no me gusta digamos estar pidiendo favores yo soy más de quiero esto consigo esto pero bueno si este es vuestro estilo recordad que lo más importante es el estado mental en el que vais a entrar ya sea que vais a sacar vuestra capacidad innata o ya sea porque también ayude a conectar más fácilmente con esos entes que queréis que os ayuden estado y energía estado y energía lo repito otra vez estado y energía eso lo más importante en todo lo que vayamos a hacer ser atacado o darse cuenta de ser atacado esto ya lo comenté si estamos siendo acosados o hago un ensueño y frenteamos a este ente o a lo que sea que nos está atacando podemos digamos tomar conciencia y podemos salir de hecho es uno de los métodos que más uso quizás me relaciono demasiado con él sin darme cuenta y al final me acabo despertando de esta manera pero a la hora de frentearlos al principio sobre todo sobre todo si no toques son muy fuertes el estado de ira absoluta porque también estás en un estado de desesperación total por eso digo que las emociones que se tratan en estas prensas son muy fuertes estás tan presionado que tienes que sacar todo lo que tienes dentro y ello incluye la capacidad para hacer estos viajes y estas cosas que ya ha pensado igual igual esos entes nos están ahí pinchando como haciendo un favor para que salgamos nunca has estado nunca has estado ser atacado darse cuenta de ser atacado si otra persona nos está haciendo un ataque mágico esto ya entra en defensa star o defensa en general nuestro doble digamos que está muy aléota entonces podemos ser propensos a salir más fácilmente también si estamos siendo atacados o si alguien está haciéndonos maniobras a nosotros así que esto tenerlo muy en cuenta si sentís si sentís que hay una conexión no solo toma medidas para salir hasta sino que toma medidas mágicas de protección por si acaso porque nunca se sabe así que ahí os tenéis que cuidar también ayuno estados alterados de conciencia 40 días ritos aquelare el ayuno al meterte en un estado que fuerzas un poco al cuerpo y tal puede ayudar a entrar en estados de conciencia más elevados cuando digamos las superas cuando tú fases la voluntad y todo eso las superas o simplemente tienes que evadirte porque esa sensación de hambre vale demasiado sí que sí algo te vale lo superas o te vas a ir doliendo va a ser algo así entonces entras en un estado por lo tanto puede favorecer a este tipo de cosas o cualquier tipo de cosas mágicas lo mismo va con los 40 días privándose de cosas de hecho lo de los 40 días creo que lo comenta Elif Aldebi de que eran métodos que usaban los magos de esa época también de privarse de 40 días aparte de en ayuno también de de otras cosas y eso preparaban digamos un ritual para salir al astral durante 40 días así que imaginaos la preparación que depende de la doctrina y detrás luego la gelare es más de lo mismo en este caso ya siguiendo con Elif Aldebi aparte de la preparación de 40 días creo que creo que en la parte esta de la gelare o cuando las brujas salían a juntarse en un ensueño curioso curioso porque eso es un grupo de ensueño se hacían como una especie de capullo o algo así con las mantas o algo del estilo y hacían como un huevo ahí y como que entraban en estado de consciencia y salían y salían todas juntas recordar también que ya he comentado que el equipo cuando se forma equipo tiene un efecto potenciado para cualquier habilidad no solo para el registral sino de que cuando está formando un equipo las potencias se juntan y es exponencial de hecho si alguien de tu equipo tiene una habilidad hay muchas posibilidades de que mientras estés actuando con esa persona se te pegue algo esa habilidad durante ese instante ya luego hay que ver si después de dejar de actuar con esa persona si tienes esa habilidad o al final la pierdes y digamos que si quieres esa habilidad ya estás creando una relación de dependencia con esa persona son cosas que tenéis que valorar momentos de conmoción personal momentos de conmoción mundial y en los que el mundo está agitado aquí digamos ya estamos hablando con situaciones que son desconocidas para nuestro ser nuestro ser de pleno que quieras o no en muchas ocasiones puede ser muy frágil esto por ejemplo Carlos Castaneda lo relaciona con mover el punto de encaje mediante este método puede funcionar puede funcionar solo que hay que dosificarlo muy bien hay que tener cuidado sobre todo si estos momentos de conmoción personal son negativos igual es mejor no salir si son muy positivos puede ser bastante útil también en momentos de conmoción mundial no tiene por qué ser conmoción negativa tipo por ejemplo el atentado de Francia que fue hace un mes o así ahora mismo estamos a 3D para que os hagáis una idea y de hecho con ese atentado yo y varias personas cercanas mías que sueñan tuvimos sueños y proyecciones astrales muy relacionados entre ellos dado a esta esta conmoción entonces digamos que cuando a nivel mundial se están moviendo energías puedes crear una tendencia para facilitar también tener este tipo de experiencias eso tenerlo en cuenta si sois oportunistas y por ejemplo aprovechar una noche buena aprovechar un año nuevo aprovechar energías de por ejemplo de unas olimpiadas algo por decir ahí tenéis que ser creativos de que podéis sacar provecho y digamos que eso para que os hagáis una idea es aprovechar la energía de todas las personas que están metidas ahí para financiar de cierto modo así siguiendo relación dinero 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 energía vuestras actividades en cierto modo es una manera de parasitar pero quieras o no es una manera inteligente de poder hacer cosas grandes por si las queréis hacer es parasitar pero bueno ahí lo tenéis si lo queréis hacer herencia pasado talentos aceptación esto más que una metodología o un sistema es la facilidad digamos que podemos llegar a tener al realizar estas actividades con herencia me refiero a que muchas veces si el pasado familiar sobre todo si es de familia directa esas personas tienen estas habilidades es más probable que nosotros también las tengamos un detalle que tengáis en cuenta si por herencia familiar tenéis más facilidades para esto es que en un principio si por ejemplo tenéis estas habilidades y luego por lo que sea veis que vuestro entorno más cercano vuestra familia y eso no las tiene no quiere decir que no las tenga simplemente puede ser también que no lo sepan ellos incluso porque por ejemplo en mi caso yo empecé con estas cosas y más adelante vi que que en cierto modo era heredado pero esas esas cosillas se van viendo también más adelante sobre todo también porque cuando uno despierta cuando uno se convierte en un foco esas personas que si tenían esas habilidades las empiezan a asimilar incluso aunque ya las tuviesen por eso la siguiente parte que es aceptación muchas personas tienen habilidades pero como son cosas que no comprenden o porque socialmente nadie los ha motivado a desarrollarlas simplemente las ignora y eso y eso es así pero esto es de caso de de por ejemplo no solo le ignora a esa persona sino que las personas que están alrededor hasta que no empiezan a buscar esto no se dan cuenta de esto de que a lo mejor tienes a alguien pegado tuyo toda la vida y resulta que es un ensoñador de la leche sí realmente así muchas veces tienes los recursos al lado y no lo sabes detectar porque digamos que como no lo buscas no lo ves muchas veces pasa así el pasado esto ya estamos metiéndonos un poco en la sección grande de habilidades pero yo lo dejo ya porque quieras uno el astral también es muy interesante a la hora de si analizamos nuestro pasado sobre todo las cosas extrañas que pasan si si la vemos desde un ojo crítico y ya cuando haremos más experiencia la vemos muchas veces que hemos tenido habilidades innatas desde siempre solo hay que saber detectar con esto no quiero decir que las personas que no hayan tenido hasta ahora habilidades no las puedan despertar nunca se sabe esto es hasta que no lo intentes no lo sabrás así de simple pues sí es como en un deporte igual a uno le das una raqueta y resulta ser un tenista y si no toca una raqueta en su vida no sabe que se le da bien pues esto también en cierto modo es algo parecido la parte de aceptación ya la he dicho de aceptar esas experiencias porque muchas veces como no las comprendemos simplemente se hacen la cabeza de no existen sobre todo esto pasa mucho con personas que tienen visión sobre todo personas que tienen visión de entes entonces en ese caso yo lo que recomiendo es que intenten ver si esas visiones que tienen las pueden delazar con algo útil en este plano por ejemplo si llegas a ver un ente o lo que sea contrasta la información para ver si puede ser útil y si no simplemente no la tengas tan en cuenta porque así no te va a modificar digamos tu entorno en este plano que es muy delicado eso y es algo que en este aspecto tenemos que cuidar es muy importante cuidarlo los talentos ya lo he comentado igual los talentos hay que detectarlos hay que ver que se nos da bien que se nos da mal no todo el mundo puede por ejemplo ser un buen un buen telequinético pero luego igual se le puede dar bien una pilotinesis o le puede dar bien una precondición entonces hay que detectar que es lo que se nos da bien para invertir nuestra energía nuestro tiempo en eso que se nos da bien y por lo tanto desarrollar más las habilidades en lo que somos potentes luego ya si eso cuando ya tengamos habilidades desarrolladas en un aspecto ya es más fácil hacerlo todo otro detalle y aquí ya nos estamos metiendo con el método que he empezado a usar yo con el que más veces me ha ido y con el que puedo digamos controlar esto dependiendo del periodo de gracia por ejemplo hubo un periodo el año pasado que tuve muchísima energía o sea tenía tenía muchísima energía disponible también mi situación digamos en este plano era muy estable o sea no tenía nada en la cabeza así que que me pueda preocupar y anclar a este plano y por lo tanto tuve facilidad de salir muchas veces estamos hablando de que en el periodo de una semana habría salido fácilmente como nueve veces aunque no todos los días será como que en dos o tres días puede salir tres veces el mismo día para que os hagáis una idea ven a ser descansado lleno de energía pero fácil de dormir despertarse y volver a dormir quedarse dormido sin querer siestas comidas fuertes y cenas aunque esta parte no me convence del todo voy a meterme lleno y voy a desarrollar en la parte de descansado y lleno de energía quiero decir para poder realizar estas experiencias de manera astitosa lo que he podido detectar es que se suelen producir cuando la energía que se dispone es muy grande o sea en un momento de mucha energía no en momentos así de baja energía no lo suelo tener sobre todo controlar estamos hablando ya de control o sea no solo es no solo es hablar de tener las experiencias y ya está estamos hablando de poder llegar a controlarlas y poder conseguirlas a voluntad por lo tanto el primer requisito que habría que tener es tener mucha energía en ese momento entonces si en un momento veis que tener mucha energía puede ser un momento ideal para intentar conseguir esta habilidad aunque es lo que digo en esa semana gracia de la que os he comentado la proporción de éxito era más o menos de un tercio un tercio o la mitad de las veces conseguí éxito y eso es un porcentaje muy alto comparado con con las que se he tenido a hacer tened en cuenta de que hasta este año el año pasado estaríamos hablando de de cuatro a cinco experiencias anuales así que imaginaros toda la preparación que esto requiere toda la paciencia que esto requiere también de tener en cuenta que hay que tener mucha paciencia y de esas veces que se tiene la experiencia sacar todo el conocimiento posible para que las siguientes sean más exitosas y hablado de la energía lo de estar descansado es importantísimo que el cuerpo esté descansado esto es un concepto de integración y es muy importante de que el cuerpo esté al menos en este caso ya os he comentado también de que mediante una fatiga extrema se puede entrar en estados alterados de conciencia y todo eso pero estoy hablando de mi caso de como lo he conseguido yo digamos que el cuerpo tiene que estar totalmente descansado y la otra parte es que hay que tener como facilidad de poder llegarse a dormir como veis este es el factor que choca con los otros dos porque si uno tenemos un montón de energía y dos estamos descansados como vamos a tener facilidad para dormir esa esa es la esa es la parte más difícil porque si por ejemplo estáis con el cuerpo y con la energía a tope a ver como como podéis hacer para desconectar y poder y poder dormiros es difícil entonces por eso por eso vienen los siguientes partes que he visto y de hecho funciona bien lo digo que viene a ser despertarse y volverse a dormir esto sobre todo esa semana de éxito que os digo fue una temporada en la que porque yo como soy muy notámbulo y tal y me duermo muy tarde y aún así tengo que entrenar y luego tenía que trabajar entonces me despertaba como si me dormía como a las 4 o 6 de la mañana y eso me despertaba a las 10 y media para comer porque luego cuando me despertase tenía que entrenar y si entreno en ayunas con todo el peso que levanto me puede me puede dar un patatus o se me cae eso encima entonces me despertaba a desayunar me volví a dormir digamos que a las 11 y me despertaba a lo mejor a la 1 a 1 y media y en ese periodo se pueden tener experiencias de hecho otra cosa de la que hablaremos sobre todo en el apartado espacio-tiempo es de que cuando digamos que habéis despertado el ser del ensueño tenéis que no tenéis que subestimar para nada el tiempo disponible porque digamos que en un periodo muy corto en este plano podéis tener experiencias completas en el otro también tened en cuenta de que muchas veces las experiencias que se tienen son depende de cómo las pueda ir gestionadas son incluso de micro experiencias tipo 10 segundos a hasta parecer que es una eternidad en el otro lado y que pasen días o semanas por eso digo que hay que estar muy preparado para poder asumir cualquiera de esas cosas quedarse dormido sin querer esto también ha funcionado o sea si estáis viendo el patrón es como como de estar a tope pero por lo que sea a uno le entra ahí como morriña y se puede dormir entonces esto esto puede ser bastante beneficioso y puede llegar a pasar de hecho la mayoría de resultados que he tenido yo han sido cuando me desperté y me vuelto a dormir o cuando me he ido a siestas que no quiere decir de que me iba a una siesta y luego me despertaba a la media hora y que por eso recuerdo algún sueño y tal estamos hablando de que a lo mejor de siestas sin despertador que me he hecho una siesta y me despierto a las 8 horas o cosas así o sea que no que no es tan poco que solo pasa si te despiertas rápido siesta ya lo he hablado comidas fuertes cenas es igual pero si es verdad que cuando comes muy fuerte es más fácil que te pueda llegar a dormir sobre todo si estás a tope más detalles no es tan fácil como me despierto a esta hora y luego me vuelvo a dormir no es tan fácil hay más cosas a la hora de poder hacer esto sobre todo de manera voluntaria estamos ahora hablando de salir cuando realmente quiera al levantarse digamos o al irse a dormir hay que detectar ese patrón de vibración del que os he hablado antes yo en mi caso lo detecto como si es una vibración característica que ya la he experimentado tantas veces que puedo saber cuando va a pasar y cuando no entonces cuando cuando está esa vibración ya sé que puedo que tengo una oportunidad de poder salir de hecho cuando tengo esa vibración salgo una década tres veces y simplemente pongo todo a punto para poder salir ¿cómo es eso de poner todo a punto? en mi por ejemplo me gusta mucho dormirme boca arriba pero cuando quiero realmente relajar la mente y eso y como he hecho de dormir y tal entonces me he hecho un lado me he hecho un lado he podido salir precostado de los dos lados y también boca arriba o sea no es determinante ni escritorio de que según la posición pueda salir o no he conseguido de todas solo de que por ejemplo yo si me recuesto si me recuesto de un lado me es más fácil inhibirme y poder salir pero no es tan fácil porque si por ejemplo estáis con la vibración en mi caso os echáis a un lado y os echáis a dormir habéis perdido la oportunidad también por falta de conciencia entonces sería tener esa oportunidad de poder dormirse de buscar maneras de poder dormirse pero ahora viene la parte más difícil porque es realmente súper difícil de que es como estar consciente y para para llegar a estar inconsciente es que eso está eso está contradictorio pero quien lo quien lo haya hecho yo creo que me va a entender todas las experiencias que tengáis detectar el patrón y cuando veáis el patrón como fieras aprovecha la oportunidad hay que ser muy oportunistas con esto esto es como los trenes que pasan cada X horas si no lo pillas lo has perdido grupos de ensueño que te saquen que te despierten meditaciones con niveles escalas energéticos y métodos esto ya va a ser el último apartado grupos de ensueño ya os he comentado de que haciendo equipo se potencia mucho la posibilidad de poder salir como ya he comentado eso no lo voy a volver a hablar pero lo que sí os voy a decir es no vengáis ahora como locos y hacer equipos como cualquiera tener en cuenta de que cuando estás haciendo un vínculo con un equipo es algo realmente serio estamos hablando de que cuando por ejemplo yo ahora mismo no quiero montar equipo hasta dentro de tres años porque estoy como en un periodo en el que sé que puedo mejorar más pero aún así aunque no esté en equipo conservo lazos con otros equipos y tener en cuenta de que este tipo de lazos son de que los sueños están encadenados muchas veces se piensan las mismas cosas hay una tendencia de grupo de por ejemplo a esas personas del grupo les pasa las mismas cosas o sea que les dé por hacer lo mismo incluso laboralmente suele ir igual o sea mucho cuidado con quien os juntáis esto esto es como mi mentora dice que los lazos de un equipo son más fuertes que los lazos de zandai la diferencia la diferencia es que estos lazos los podéis elegir o quizás no porque muchas veces yo por ejemplo cuando he hecho equipo con las mejores que he hecho las mejores personas que he hecho equipo no ha sido con las que he llegado a elegir sino con las que con las que digamos que te vas encontrando por casualidad porque no hay casualidades o sea no hay casualidades te cuentas como por casualidad había una afinidad energética tan grande que es potenciador luego sin embargo si formas equipo con quien no debes no no fluye tampoco entonces mucho cuidado a la hora de ser equipo si encontráis o tenéis una afinidad energética digamos con una persona impresionante y digamos que que esa persona le da realmente mucha confianza puede ser una buena idea digamos ponerse entre los dos a hacer ensueños porque esto lo va a potenciar lo va a potenciar que te saque otra técnica pero para esto ya necesitas una persona que sea ensueñadora y lo controle bastante es digamos que esa persona en un ensueño mediante un acecho un acecho viene a ser de a ver para que me entendáis viene a ser como mediante una proyección de influir en tus sueños que te pueda llegar a sacar es parecido a lo que os he comentado anteriormente sobre sobre ataques sobre ataques de otras personas y otros entes que eso podría despertar pero en este caso más que un ataque sería algo así como despertar a nuestro otro lado para poder despertar cuando lo hemos llegado a hacer ha tenido resultados buenos ha tenido resultados buenos también tened en cuenta de que yo aquí solo estoy contando las experiencias más fuertes sueños lúcidos de tener como una especie de vida paralela y eso eso lo tengo que hacer a diario o sea eso tenerlo en cuenta de que yo aquí estoy contando solo como tener las las experiencias realmente grandes no 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 simplemente tener la vida paralela eso lo hablaremos en el creo que es el siguiente vídeo que es el de grados y tipos que te despierten pues esto es lo mismo que os acabo de decir o sea que te despierten que te saquen que te saquen es que tú estés dormido y que te saquen desde este plano y que te despierten es que te encuentren en un sueño y que en el sueño te hagan ver de que de que tienes que despertar que estás en un sueño eso digamos que es el paso que debe hacer la persona que va a inducir a la otra persona y la otra persona tiene que también saber de que de que está esperando ello para poder despertar la ventaja de esto de que luego si la maniobra va bien que es una maniobra de bastante grado podéis digamos ensoñar juntos y luego podéis contrastar porque las experiencias van a ser las mismas también muchas veces cuando estás en un equipo estas experiencias aunque no se busquen muchas veces los dobles se reúnen aunque no queráis conscientemente y van teniendo experiencia y tenéis sueños conjuntos y eso y luego es impresionante y mola bastante mola bastante porque porque es como la magia existe en lo que se suele se suele ver en esos casos meditaciones por niveles y escalas energéticos y métodos Silva muchas veces yo por ejemplo una de mis especialidades es digamos reunir energía reunir muchísima energía ya os he comentado de que muchas veces mi problema es que no tengo enfoque entonces no sé en qué usar esa energía entonces me limita mucho entonces digamos que mi problema es de que busco digamos así digamos para lo simple el poder por el poder pero simplemente no realmente hacer algo con ese poder me falta enfoque y eso es un problema entonces cuando he llegado digamos a tener meditaciones ultra profundas con un nivel de energía muy elevado he podido salir conscientemente también y eso y eso digamos que lo he hecho por el sistema de escalas por esto viene lo que os comento del método Silva que viene a ser un método de autohipnosis que usa regresiones bueno regresiones no no exactamente que usa cuentas regresivas y eso entonces para mejorar vuestro control mental puede ser muy interesante que le echéis un vistazo a este método sin embargo yo creo que en el aspecto de viajes astrales no he conseguido nada con el método Silva sino con otros que he desarrollado yo mismo con respecto a mi paradigma mágico y yo creo que esto ya es todo ha sido digamos un vídeo largo pero creo que ha sido tremendamente educativo y si lo veo varias veces yo creo que no vais a tener muchas dudas al respecto un saludo el siguiente vídeo va a ser sobre grados y tipos de ensueño y allí nos vemos espero que os haya sido de ayuda adiós chau